Hola, bienvenidos a un nuevo video sobre la guía de ingreso a la universidad. Hoy nos toca un nuevo tema y como lo hemos trabajado ahorita, recuerda que es un curso, es un repaso a lo que viste en preparatoria. Hoy nos toca la Segunda Guerra Mundial, vamos a ver las causas, las consecuencias y todos los personajes más importantes que intervinieron en ella, así como los sucesos más importantes. Para no perder más el tiempo, vamos a seguir, vamos a darle duro con esto, para que el video no se haga tan largo y nos enfoquemos en estudiar nuestra guía. Vamos a compartir. Ok, tenemos la Segunda Guerra Mundial 1939-1945, vamos a estudiar. El origen y desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Las causas que provocaron la Segunda Guerra Mundial se pueden enumerar de la siguiente manera. Uno, el totalitarismo que produjo la mitralización de algunos países europeos y las invasiones expasionistas. Aquí tenemos como ejemplo a Alemania e Italia. Luego tenemos la formación de bandos. Recuerda que va a haber bandos muy importantes aquí. Ya se comienzan a formar sus bloques aliados, donde nos van a hacer mucho más militares, ya están en una dictadura, y los que no están dentro de la dictadura. El eje. Esto es muy importante. Estos dos tipos, estos tipos de aliados, o los bloques de aliados, son los más importantes. Es lo más seguro que te pregunten algunos de ellos dos. El primero es el eje formado por Alemania, Italia y Japón. Estos que tienen en común que Alemania, Italia y Japón son militares. Ya está Benito Mussolini en el poder, ya está Adolfo en el poder, y en Japón, Hiroto, donde son dictaduras y son más que nada fascistas y militares su gobierno. Y tenemos por otro lado los aliados, integrado por Inglaterra, Francia, Estados Unidos y la URSS. Entonces, estos cuatro son los que van a luchar contra estos tres. Inglaterra, Francia, Unidos, Estados Unidos y la URSS. Ok. Vamos a ver cuál fue la primer causa, no motivo, causa que hizo que estallara la Segunda Guerra Mundial, que es el desconocimiento del Tractado de Versailles por parte de Alemania. Alemania es uno de los vencedores de la Primera Guerra Mundial y por lo tanto tiene que pagar indemnizaciones, entregar territorios. Y Adolfo dice, ah, ah, creo que aquí esto no me gusta. Es un tratado muy abusivo. Y luego tenemos que el motivo que denotó el inicio de esta guerra fue la invasión nazi sobre Polonia, el primero de septiembre de 1939. Uno, entre uno de ellos, es este. Este va a ser el primero, bueno, nos ponemos que es el primer causa o motivo que hace que y que ya todos que entren en una en una disputa, en una discordia, es por el desconocimiento del Tractado de Versailles que no cumple Alemania y el otro es el motivo, este, ¿no? La invasión sobre Polonia, el primer es decir, Adolfo invade con toda su fuerza militar a Polonia, destruyendo toda una ciudad. Entonces, esto es lo que molesta mucho a los, el grupo de aliados y los de aliados declaró la guerra al eje. No se realizaron ataques por el periodo comprendido de septiembre de 1939 a abril de 1940. Se le conoce como la guerra falsa o sentada en el estelapsio alemán que llevó a cabo la guerra relámpago. Ajá. Esto es muy importante. ¿Cuál es el origen? El primero tenemos dos. El desconocimiento del Tratado de Versailles y la invasión de Alemania a Polonia el primero de septiembre de 1943. Y aquí tenemos los principales acontecimientos de la Seguridad Mundial. Después de que ocurre esa invasión ya entramos en 1940 Adolfo invade el norte de Francia y Charles de Gaulle promedió la resistencia francesa desde Londres. Sí, desde Londres, pero de todas maneras Alemania llegó con toda su fuerza militar e invadió Francia. Italia invadió Grecia. Los italianos dicen no, nosotros vamos a Grecia. Vamos a ver. Al pobre país que menos lo tenía que ver ahí fue el que invadió. En 1941 Roosevelt, Churchill y Churchill firmaron la Carta de Atlántico. Ok. Fracasos de Alemania en Inglaterra y la URSS Operación Barbarroja. Alemania quiere invadir a la URSS en invierno le va muy mal y en Inglaterra pues también le va muy mal. Y por último el que hace que Estados Unidos entre a la guerra a la Segunda Guerra Mundial es el famoso ataque supresivo de aviación hipona contra Hell Pearl Harbor. Aquí Estados Unidos ok yo aquí siento la guerra y se va con los aliados. 1942 la batalla de Midway aquí te recomiendo que podrías hacer como una línea del tiempo 1940 pone los acontecimientos 1941 1942 derrota a Japón 1943 conferencia de la Casa Blanca Estados Unidos de Inglaterra diseñó una ofensiva contra Alemania 1944 el famoso día de desembarco de Normandia para liberar a Francia de la ocupación Alemania la URSS atacó a Alemania e inició el sitio a Berlín aquí ya comienza el fin de el régimen de Adolfo 1945 llega la conferencia de Yalta entre Stalin Churchill y Roosevelt para pactar el final de la guerra se tomó la decisión de invadir Alemania en cuatro zonas de ocupación para Inglaterra Francia Estados Unidos y la URSS y recuerda que se divide la Alemania que es comunista y la Alemania capitalista acuerdan dividir a Corea en dos zonas Corea queda completamente destruida y se va a crear Corea del Norte y Corea del Sur tras la muerte de Roosevelt Harry Truman nació en la prensa de Estados Unidos en Italia la rebelión portisana ejecutó a Mussolini Adolfo y otros generales alemanes se suicidaron ante la negativa de Japón por rendirse que es lo que hace Estados Unidos pues le lanza dos bombas atómicas decidió lanzar un ataque nuclear sobre Hiroshima y otro en Nagasaki el 6 y el 9 de agosto respectivamente y por último tenemos la rendición de Japón termina la segunda guerra mundial el 2 de septiembre de 1945 esto es lo más importante la conferencia de Yalta la división de Alemania en cuatro zonas la división de Corea en dos en dos zonas igual Truman toma la presidencia en Italia hace bueno ejecutan a Mussolini Hitler pierde se suicida ante y Japón recibe los dos bombazos en Hiroshima y Nagasaki y por fin se rinde Japón y se acaba la segunda guerra mundial y ahora sí tenemos ejemplos de reactivos esos para que veas ya ves ya hicimos un repaso esto es lo que más enfoca los exámenes de ingreso a la universidad esto los eventos más importantes no te van a aventar un montón de cosas de nombres y batallas y fechas pero vamos a ver el caos las preguntas de ejemplos casi siempre te van a poner que acomodes de manera cronológica los sucesos más importantes por eso te recomiendo que hagas esta línea de tiempo para que se te haga más fácil estudiar aquí tenemos fue una casa que provocó la segunda guerra mundial la crisis del 29 no porque eso tiene que ver específicamente con Estados Unidos la carrera armamentista no tampoco el desconocimiento del tratado de Versalles por parte de Alemania sí la alianza entre Alemania Italia y Austria Hungría bueno esto es la primera guerra mundial esto es no esta no es respuesta correcta dice motivo que fíjate una causa y el otro es el motivo ya Alemania decía no estoy estoy completo desacuerdo por el tratado de Versalles por ser tan injusto que dicen los demás ok no importa pero entonces no haga sus cosas Alemania está bien luego dice motivo que detonó al inicio de la segunda guerra mundial motivo el asesinato de Francisco Franco no esa es la primera la invasión de Alemania a Polonia sí el primero de septiembre de 1939 la invasión de Alemania al norte de Francia ese es en 1940 entonces está mal y el surgimiento del fascismo en Europa eso es mucho antes entonces esta no entonces la respuesta correcta a la B y aquí no dice recuerda la invasión de Alemania a Polonia destruyendo por completo la ciudad de Ilice luego tenemos la conferencia de Yalta en 1945 se formaron varios recuerdos entre esos estaba la creación de la UNO no todavía no el apoyo de Estados Unidos a Inglaterra no la coordinación para liberar Francia eso es no dividir en Corea en dos zonas de ocupación una para Estados Unidos y otra para la URSS ok esta es la correcta una la de por Estados Unidos se va a volver capitalista mientras que la URSS es la que hoy conocemos que es la socialista la comunista donde hay una dictadura militar ahora ya vimos un repaso de los antecedentes de la segunda el origen y desarrollo de la segunda guerra mundial ahora vamos con las consecuencias que pasa después de la segunda guerra mundial dice entre las consecuencias está el recómodo político y económico de diversos países en distintos contextos geográficos la descolonización de Asia y África promovida por la conferencia de Bandung África promovida por la conferencia de Bandung y la fragmentación de Europa en dos áreas el origen el oriente bajo dominio soviético y el occidente predominante por el capitalista esto es la URSS y esto es todo lo más todo lo que dice Estados Unidos ¿no? otra consecuencia fue la ocupación de los países vencidos como Alemania que fue dividida en cuatro zonas de ocupación para los países vencedores la cual provocó un conflicto entre el capitalismo y el socialismo bueno esas fueron las consecuencias se libera a Asia y África la descolonización de Asia y África por la conferencia de Bandung la fragmentación de Europa en diferentes el oriente bajo el oriente bajo el dominio soviético y el occidente predominantemente capitalista y vemos que fue Alemania fue dividida en cuatro zonas la cual la dividió en dos zonas que fue el capitalismo y el socialismo dice una consecuencia de la segunda guerra mundial fue el surgimiento de la globalización no el derecho al votar de la mujer no la ocupación de los países vencidos esta es la respuesta correcta y los 14 puntos de Wilson pues no nunca lo mencionó ahora si vamos como si estuvieras en tu examen dice Reuelve las siguientes preguntas el acontecimiento que marcó el inicio de la segunda guerra mundial el asesinato del archiduque francisco no esa no porque es la primera guerra mundial la invasión de Alemania a Polonia sí la invasión de Alemania a Francia no el surgimiento del imperialismo tampoco entonces la respuesta correcta es la B una causa que provocó esa es alguna de las dos por ejemplo te ponen dos casi iguales porque es lo que te pueden preguntar fue una causa que provocó el estallido de la segunda guerra mundial el desconocimiento del tratado de Versalles por parte de Alemania esta puede sonar que es correcta la carta del Atlántico no la paz armada no la invasión de Alemania a Polonia ok esta sí podría ser pero fue una causa que provocó el estallido de la segunda guerra mundial tenemos entre esta y esta lo que provocó como tal aquí podemos tener porque las dos están correctas ¿no? una Alemania ve que destruyen los países aliados ven que Alemania destruye a Polonia o la ciudad de Polonia y quedan muy molestos y el tratado de Versalles por parte de Alemania es como una causa es como una consecuencia de una causa un antecedente porque no le gustaba para nada a Alemania lo que se trataba la segunda guerra lo que se trataba el tratado de Versalles ¿qué va a hacer? entonces aquí la respuesta correcta sería la ajá porque una una cosa es una causa y otra es un acontecimiento en la respuesta tienes que poner mucha atención aquí acontecimientos el hecho y la causa es algo como que ya se venía desde antes ¿no? es una causa que provocó el este de la segunda guerra mundial pero el acontecimiento que marcó el inicio fíjate acontecimiento que marcó el inicio de la segunda guerra mundial aquí tienes dos que pueden ser pero esto esto es lo que molesta mucho a Alemania para que pase a la invasión de Polonia seguimos número 3 país que entregan al eje ok lo más seguro es que te pregunten quiénes son los aliados y quién es el eje si te preguntaran quién es los aliados pues es Inglaterra Francia Estados Unidos y Rusia ¿no? esta podría pero te preguntan el eje que nada más son tres que son Alemania Italia y Japón esta no porque de la primera guerra mundial esta está incompleta estos son de los aliados tampoco la respuesta correcta es la de ¿cómo se le conoce el intento de invasión por parte de Alemania de Ursa en 1941 la famosa operación Barba Roja ¿no? acuérdate Alemania intenta invadir a Inglaterra le va mal le va mal luego intenta invadir a la URSS y le va mal pero le va mal en la URSS porque era una época muy fría para ellos había mucho mucho hielo eso hizo que se debilitaran los ejércitos y no tuvieran muchos suministros número 5 con invasión con invasión de norte de Francia por parte de Alemania este personaje promovió la resistencia francesa de Londres ok aquí bueno ¿cuál será? aquí tienes que saber todos los antecedentes mucho de historia Maximiliano de Robespierre pues no ese no tiene que ver Augustin Conte pues era un filósofo entonces no Filiz repite pues no sabemos bien quién es pero Charles de Gaulle es nuestra respuesta correcta motivo pregunta número 6 motivo por el cual Estados Unidos declaró la guerra al eje al eje motivo por el cual Estados Unidos declaró la guerra al eje aquí tenemos la conferencia de Teherán no aquí tenemos uno el letra por el desconocimiento del tratado de Versalles el ataque japonés contra Pearl Harbour pero ese es cuando entra a Estados Unidos a la guerra ajá y el hundimiento de Lusitania la correcta es esta nuestro inciso C Estados Unidos está completamente neutro llega a Japón le hace el ataca la base naval y es cuando Estados Unidos ok entro a la guerra pero entro por los aliados entonces es una respuesta correcta el hundimiento de Lusitania es otra cosa que tiene que ver muy diferente que era un barco un buque petrolero número 7 el ataque dirigido por Heisenhower en 1944 conocido como el día D es el desembarco aliado a Normandía operación Barba Roja la batalla por Inglaterra o la batalla de Waterloo ok esto tiene que ver con Napoleón entonces no la respuesta correcta es este el desembarco aliado en Normandía en Ecuador se intenta liberar a Francia de la invasión alemana esta es nuestra respuesta la operación Barba Roja es de Alemania a URSS y la batalla por Inglaterra pues es igual a Alemania esta pregunta de ordena cronológicamente los siguientes acontecimientos de la segunda guerra mundial bueno tenemos conferencia y acta esta puede ser al final no vamos a ponerla al final nazi la invasión hacia Polonia esta es nuestra primera buscamos una opción uno dice la B ok lo fíjate tenemos dos tres opciones con inciso con el inicio dos ataque japonés a Pearl Harbor ok la conferencia es Francisco o el día de la conferencia de Yalta es la última en la quinta entonces aquí ponemos uno cinco pero fíjate tenemos el ataque japonés a Pearl Harbor vamos a ver la dos tres la conferencia de Yalta a no dos tres cinco conferencia de Yalta entonces nuestra opción correcta es a ver vamos a poner atención el ataque japonés es dos tres cinco la conferencia de Francisco de San Francisco el día de y la conferencia de Yalta aquí aquí si está porque no puede ser la conferencia de Yalta antes aquí la respuesta correcta es fíjate tenemos vamos a vamos a revisarlo no vamos si se te llega a olvidar lo revisamos checamos aquí y aquí están no la conferencia de Yalta y luego viene la antelegativa de Estados Unidos ah mira Estados Unidos Japón no se vence y luego viene el ataque de Hiroshima vamos a ver fíjate primero es Hitler y luego el ataque sorpresivo mira Hitler invade Francia bueno pero primero es la invasión hacia Polonia y luego viene el ataque sorpresivo aquí está ¿no? el ataque sorpresivo entonces invasión nazi 1 2 3 el día de aquí tenemos 2 3 5 y tendríamos que tener la conferencia de Yalta y por último el día de pero el día de es antes mira aquí el día de conferencia de Canzablanca esta unición de ofensiva contra Alemania esta puede ser la conferencia de San Francisco ¿no? la conferencia de San Francisco entonces nuestra respuesta correcta sería 2 3 4 2 3 2 3 1 la conferencia es que la conferencia y el test antes 2 3 5 4 conferencia de San Francisco pues la más correcta es 2 3 1 2 3 5 el inciso D bueno ahorita vamos a checar esta el último país en la segunda Alemania pues es Japón dice no yo todavía no me rindo esos japoneses dicen y que por eso viene el ataque dice en esta conferencia los aliados acordaron dividir Alemania en 4 zonas la conferencia esta ¿no? la conferencia de Yalta aquí lo vemos aquí está la conferencia de Yalta para estar el fin de la guerra se tomó la acción de Alemania en 4 zonas de ocupación para Inglaterra Francia y Estados Unidos acuerdan dividir en Corea de los Andes la muerte de Russell y acuerdan dividir en Corea en 2 ok entonces vamos con ahí me fue esta historia de México ok vamos a vamos a acomodar aquí 695 aquí ya nos vimos ¿no? aquí estábamos antes la conferencia de Yalta dice documento firmado en 1941 en que Estados Unidos decidió apoyar a Inglaterra durante la segunda guerra mundial la carta del Atlántico ajá y aquí estaba acá arriba mira la carta del Atlántico es la donde Alemania Estados Unidos se apodía a Inglaterra pero esa es la principal vamos con la siguiente aquí está dice número 12 país que logró la derrota definitiva de Alemania en 1945 pues la URSS ¿no? país que derrotó a Alemania pues fue la URSS la C y por último tenemos acá la 8 es la D ya ven no es respuesta correcta es la D 2 aquí tenemos 1 2 luego el 3 sería la 5 el día de este sería el 3 y luego el 4 y el 5 que es la conferencia de San Francisco ahí está tenemos 1 2 3 mira aquí está 1 entonces la invasión de Polonia es 1 luego la 2 es el ataque esta es la 3 luego no esta es 2 3 4 5 1 esta es la 2 2 2 bueno ahí quedó entonces la respuesta correcta es la D aquí sigue otra tras la muerte de Roosevelt quien ocupó la presidencia de Estados Unidos Henry Truman número 14 una consecuencia de la segunda guerra mundial fue el derecho a votar a la mujer no el surgimiento del totalismo ese no la separación de Augusto y Hungría ese fue en la primera guerra mundial y la descolonización de África esa es nuestra respuesta correcta bueno es así como lo estamos haciendo yo también estoy como estudiando con ustedes y por eso hay que revisar esta pero estas son las preguntas clave ¿no? vemos primero que otra vez le damos un repaso la invasión de Nazi a Polonia luego el ataque japonesa Pearl Harbor luego el día D para liberar a Francia luego la conferencia de Yalta y la conferencia de San Francisco muy bien como esta no la conoces esa la puedes dejar al final bueno eso es todo todo por hoy es nuestro guía de ingreso a UNAM historia universal la segunda guerra mundial solamente pido que le des like te suscribas al canal y se lo comportas a la gente que no tienen la una guía mucho más amplia y esto le sirve como una base para estos estudios ¿no? nos vemos en el próximo video y vamos a seguir con pues yo creo que ya falta historia de México nos toca llegar con historia de México para que vamos a hacerlo cada día es una unidad para que se estudie se repase y nos vaya mejor entonces nos vemos en el siguiente video con a lo mejor con el último tema de historia universal o con el primer tema de historia de México bye adiós